Hola, soy José Fernández, entré a Pedagogía Mediana Matemática en la Católica porque es una universidad que me ofrece cosas que en otras universidades te dan te permite estudiar y aprender sobre muchas áreas de conocimiento, no solo pedagogía, que es mi carrera y porque creo que educación, para ser profesor, es algo fundamental en nuestra sociedad y que la Católica es la universidad que mejor me da las herramientas para poder hacerlo.